En donde voy buscando el palo, buenas tardes, le puse un video cortito nomás, un video cortito, buenas tardes, buenos días, buenos días, no sé si eso es buenos días o buenos días para mí, no sé si eran buenos tardes o buenos días, aquí todavía son 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 buenos días, son las 11 de la mañana, entonces son buenos días, hay que mover a la señal, porque no hay silla, después de ahí, después de ahí, no hay silla, ya hay que mover más tarde. Firstar esta. Y . Bueno, tía, que no está mal, no es mala tía, es verdad, no es mala tía, no es mala tía. Bueno, tía, que no está mal, no es mala tía, no es mala tía, no es mala tía, no es mala tía. Hola, saludos amiga guapa, dice el amigo Joer Rivera, saludos amigo Joer, gracias, mira. Dice Carlos, dice hola mi celosa, hola amigo, hola amigo, hola amigo, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, está en una calor bastante fuerte. Pero fuerte, fuerte, son una temperatura bastante fuerte, está haciendo. Yo por acá estoy cocinando, estoy cocinando, ya casi está el almuerzo, ya casi está. Por acá estoy cocinando, voy a limpiar esta cosa. Esto aquí me lo pongo. Ah, creo que se mira así por la ventana. Por la ventana que la tengo abierta. ¿Qué le dijo? Siente que ya lo va acá a comida. Porque aquí está la cancha, Marito, le gusta dormir, dice ponga a limpiar a Marito. No, es que yo aquí limpeo, gente. Siente que ya lo va acá a comida ahorita. Va a comer ahorita o va a comer después. Aquí está, la silla, ve, mire la ve. Va a comer ahorita o va a comer después. No, no pasa nada, es almuerzo, no pasa nada, Marito. Es que no es malo que come. Ah, ya está el arroz, ya está el arroz, ya está el arroz. Ya está la carne también, y linea, le plátano. Es que no es malo que come. No, no es malo. ¿Cómo se siente aquí en la casa de la misteriosa y de borón, Marito? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Bien se siente? ¿Cuándo quieres que lo vayas? Sí, con el parito. No, cuando usted se quiera ir, tú diga a mí. ¿Cuándo yo no se quiera ir? ¿Cuándo usted se quiera ir? No, que se van a cansar, se van a cansar, se van a cansar, se van a cansar. No, viste que es una comida. Póngase la camisa, dile que se ponga la camisa. Sí, ponga la camisa. ¿Qué es una boca, Marito? Eh, se mira, dice, Jairo, ¿Qué es una boca, así se come, Marito? Eso no es nada, Marito. ¿Ah? ¿Cómo, Marito? Estás cómodo? Ah, ¿no tiene hijos? No tiene hijos, entre otras personas. ¿No tendrá algún hijo con hijos de Marito? No. No, estás seguro. ¿Ah? ¿No conoció au qué? No conoció au qué levi. qué es eso? un poco de pinta es una pinta de rinca 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 ¿te gusta? no, es una pinta de rinca pero tienes una pinta pero tienes una pinta ¿quiere queso marito? me encanta el queso ¿le gusta el queso? bueno, no le digo que tenía rinca 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 quiero tener rinca para ponerlo al estudio o usted quiere tener rinca o al estudio para ponerlo al estudio le hacen falta, lo siento más grande a uno pero si Dios que no le da usted pongo una mase lo que yo hago es todo bueno bueno marito ¿usted gustaría tener un niño? ¿con su mujer? ¿con su mujer? ¿hijos? ¿hijos? ¿hijos o hijas? ¿cualquiera de los dos? ¿cualquiera de los dos marito? para que se alimente Alexander amigo Alexander buenos días esa es carne de cerdo marito ajá ¿quiere algo otro pedazo de queso o así está bien? ¿tiene más queso? sí muy poquito ¿cualquiera de los dos? ¿cualquiera de los dos? si te llevas tanto si te llevas tanto si te llevas tanto si te llevas tanto mire ¿qué tanto le doy? ¿qué tiene? ¿las vas a darse? vale ¿sí? ¿tiene más de agua y así? ¿tiene más de agua y así? un jardín un sabor de cerveza está muy rico ¿a sabor es que tiene? a cerrada que la entiericiósa a sabor de cerveza está muy delicioso ¿Y la quiere yumbo o no quiere yumbo? ¿Tiene mezcla de calzamiento? Muy bendecida semana para todos. Aquí se da muchas gracias por... Dice, nosotros merecemos de su misericordia. Esa es la Madrecita María Buendotía. Puchica, ahí tengo una provisión. Yo a doña Elsa, que ayer no la encontré. Miren, esta provisión, ahí le mando la factura yo a esta muchacha, Stephanie, de 700 lempiras. Y 300 lempiras en efectivo. Y también de área le logré comprar una provisión bastantita a doña Elsa. Voy a ver cómo hago para llevar esas cosas en moto. Estoy preocupada, gente. Yo no la encontré a doña Elsa ayer. Ayer, ya le mando la factura, oiga. Ya le mando la factura, yo no la encontré. Ayer a esta, esto, esta bolsa donde ella la dejó de comprar ahí. Con esta bolsa donde doña... No hayo cómo hacer para llevar en moto eso. Porque no la encontré ayer. Yo me pierdo, la verdad. Muy bonito, misterioso. Que atienda muy bien a Marito en tu casa. Muchas veces son ángeles. Aquí servimos y no nos damos cuenta. Dice aquí la Madrecita María. Dice, quiere comida Rambo, dice. Marito el mero, buen provecho, misteriosa y compañía. Dice, Celaya, buenos días Celaya. Quiere comida al perro y es la madre perja de carne. Espérense. Buenas noches de carne. ¿Se la liquea? 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 Cuando me miran ni se la liquea. ¿Se la liquea? ¿Se la liquea? ¿Se la liquea? ¿Se la liquea? Sí. ¿Se la liquea? ¿Se la liquea? ¿Se la liquea? ¿Se la liquea? ¿Se la liquea o se la liquea? Aquí a mí está. Sí. ¿Se la liquea? Ahí agarra. Ah. Ahí tiene el troco. Ahah. No hay aliviar. No, no pasa nada. Búsquenle un trabajo a Omarito. Ahí hay trabajo. Mire que ahí hay. Digo yo que vaya que tal vez le pagan al frente. Ahí al frente hay trabajo. ¿Se la liquea? ¿Se la liquea? Díganle a la mujer que le quede el trabajo. Voy a practicar ahora. Hoy el lunes. ¿Qué es lo que va? Me voy a ir a la mañana. Pregúntele a la vez que el día de hoy haya trabajo. Le voy a pedirle a la mujer y a la mujer. ¿Cómo van a estar? Tiene vitamina. ¿Para que tiene vitamina? No. Cállese, no la voy a dar ahorita. Me va a arruinar el pobre animal. ¿Por qué, Marita? Se arruina, se arruina al aire caliente. Al aire caliente, o de arroz caliente. Se arruinan los animales. Ya no la hacen. Se hacen mudo. A mí, un señor de 60 años me dijo. Usted nunca le va a arruinar el animal que se arruinan. Ya no la hacen. Le dijo. Se hacen mudo los animales. Pero se muda. 11 y 30 cortos en vivo, gente. En vez de ahora, porque voy a. Voy a este lado. Voy a este día. Por el cariño, otro perrito, Marita. La caliente, caliente. No, no. Se arruina. Ahí está. Toma. Se arruina mucho. Ya lo diría. Ya. Él también quiere carne, ¿verdad, Marita? Se la ambisqueó. ¿Ah? Se la ambisqueó. Se la ambisqueó, ¿verdad, Marita? Sí. Bueno, gente, ¿qué opinan ustedes? María me llamó a las 5 de la mañana que quiere que la vaya a traer. No sé ustedes qué dicen, que la voy a traer o no. A las 5 de la mañana me llamó que quiere que la vaya a traer. Pero está bien, docilita. Yo a las 5 y 50 era. Yo ya estaba despierta porque ya me había despertado. Y de ayer me está llamando. Yo sé qué número era. Y de ahí está. Entonces yo no contesté ayer. Y entonces, oye, sí, hablé. Y entonces, pero docilita me habló. Me dice, ajá, misteriosa. Me dice, te llamé el domingo. Deja tu mensaje. Me dice. Entonces le digo, no estaba en Tocóa. Andaba afuera de Tocóa y no había señal. Y vengo y le digo yo, pero se dicen buenos días primero. Buenos días, misteriosa. Me dice, pobrecita. A mí me da lástima. A mí me da lástima. Mira, me dice, quiero que me vengas a traer. Me dice, porque yo aquí no puedo dormir. Me desvela la gente. Dice, ayer, dice, en la noche casi me desgajo. Dice, unas personas. ¿Quieren más plátano, Marito? ¿Dónde tiene? ¿Dos plátanos? Quiero que me vengas a traer. Dice, porque en la calle no puedo dormir, dice. Acuérdelo. ¿Y usted escuchó que una negra me llamó, Marito? No, no. Yo ya me había dormido, creo yo. Ah, voy a las cinco. A las cinco de la mañana. A las cinco. Entonces, no era la ballenita que estaba pidiendo, pues. ¿Cómo haría hablado? En la ballena, usted pensaba que estaba pidiendo la ballena. Yo, pues, que la ballenita soñó con la ballenita que yo le conté. No, era con María que estaba hablando en la mañana. Yo, pues, que el tibón, una ballenita estaba pidiendo. Dice, dile a Marito que estoy celoso porque está contigo. Dice, a ver, ¿qué dice? Dice que está celoso. Un muchacho que llama a José porque está conmigo, usted dice. No, pero yo no lo tengo en mi brazo. Es que está con el ballenita, no es que está conmigo. Entonces, ya no conmigo, otro gallo me encantará. Usted fuera feliz, ¿verdad, Marito? Sí, fuera feliz. ¿Fuera feliz? ¿Y cómo le apareció entonces a la muchacha de ayer? ¿No le apareció para ese hogar entonces? ¿Ah? ¿No le apareció para ese hogar entonces a la muchacha de ayer? ¿Ah, ya? ¿Ah, la de ayer 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 de ayer? No. ¿Esta bueno le apareció en el hogar con ella? ¿Ah, le apareció entonces? Esta bueno con el hogar. Ah, bueno. Dice, Marito, ¿qué le apareció la muchacha que vimos ayer? Dice, para hacer hogar, dice. ¿Qué le apareció, dice? La va ahí conociendo, ¿verdad? La va ahí conociendo, pero ella quiere que la invite a comer, Marito. Ah. Ella quiere que la invite a comer, que ahí se conozcan. Es que las mujeres así se van conociendo. También estoy celoso, misteriosa, dice, porque no me gusta que Marito esté cerca, dice. Los hombres le callan a gritar, los hombres son chavacanes. Dicen, le callan así a Marito, ¿cómo van a estar en culado de las misteriosas? Solo con verlas en culas, dice. Los burros están ahí, está el chinito trabajando. Marito. Los hombres son bien piquedos, los hombres son piquedos los que están ahí. No, no puedo trabajar con ellos, no puedo trabajar con ellos porque los pueden ser pícaros también. No, Marito, se arruina el que quiere, solito, no lo arruina. ¿Trabajar se puede? Sí. Díganle a ver si no tiene trabajo para... Le voy a enfocar a estos burros, a ver. Le voy a ir a preguntar si tiene trabajo para Marito, a ver qué dice Marito y quiere trabajar. Vamos a tres días. Vamos a tres días, pero Marito. ¿No tiene trabajo? ¿No tiene trabajo para Marito ahí usted? ¿No tiene trabajo para Marito ahí? ¿Quién es el albañil? Pero que le pague, dice Marito, porque dice Marito que de gusto no trabaja, dice. De gusto es que de gusto nadie trabaja. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha estado? Bien, aquí está el chinito, el chinito que está trabajando, que le puede dar. No, si está pegando mi camisa, es que me gusta estar sin camisa por la calor. Pero se está quemando del sol. No, es que mejor es el trigueñito. ¿Ah? Es mejor el trigueño. Es mejor el trigueño, ¿cree usted? No, ahí no está pegando mucho el sol. Si quiere, si busca algún trabajador, Marito aquí está, para que trabaje, oiga. No, solo voy a buscar a Marito para que espabile el trabajo. Tal vez no viene Marito y le viene a tumbar a pie de grado. ¿Ah? Ahí no se mete, Marito. ¿Y está agondo ese hoyo? Sí, está agondo. Johnny, saludo Johnny. No, pero yo le digo a Marito que tiene que dejarla, para que consiga otro... ¿Otro culo? Otro culito nuevo, pues, porque él mismo no cubica. Tiene que dejar todo a María para que él no lo deje. ¿A quién? Solo él mismo no cubica. Y es que no le hace todo, dice, por eso lo deja. Ah, por eso le paga mal, dice la María. Yo le digo que tiene que dejar todo, los servicios que se lleven. Es que es el toque. Pero es que dice María que la deja con el panal encendido, dice la María. Hay que complacer a la mujer para que no lo deje muy fácil. Con razón lo dejó, hombre. Le paga mal, dice él. Pero él le da permiso, dice el Marito. Lo bueno que le da permiso. Dice que eso no se gasta. Él presta a la mujer, dice. Uy, vaya tú. Para que a él no lo presta, María. ¿Vaya? ¿Cómo? ¿Va? ¿Va a ver a esa doña? ¿Puede vivo o...? Dice que él la presta ratito, dice. Ah, ¿a qué? ¿El rencorón le deja que él? No, no, él no. A ella no deja que él presta. ¿Cómo va a Marito con el trago mal? Vamos a ver, Marito, cómo era. Está comiendo. ¿Para qué? ¿Para que... Pero Marito se dice que se ha enamorado por primera vez de la coloche. Aunque me entienden. Los demás no miren fe. La mujer, la mujer. Pero usted está enculado, está enculado, ¿verdad, Chinita? No, está enculado, está enculado. ¿Ah? Usted tiene que buscar otro culo bueno, nuevo. Está chaval, hombre. Tiene 51 años. Eh, imagínate. No, es que yo ya lo aconsejé. Ayer no estoy... No, este... El sábado lo estoy aconsejando. ¿Lo aconsejó? Le dije, si la mujer lo deja a uno, le dije, déjale. ¿Por qué? Pero, pero... Ella está allá por las banderas y él acá. Así está bueno que me deje mi mujer a mí. ¿Cómo? Así como Marito. Va de peor en bien, muy bien. En vez de ir de bien en peor, va de peor en bien. ¿Por qué? Ah, porque está relajado, playita. Está tranquilo, ¿verdad? Se pasa aquí con la misteriosa ahí, relajada ahí, que no, es que él lo apoya siempre. Es bueno, apoya a la gente. Pero es que le vean humilde, no es como ustedes de pícaro. A ustedes no se pueden tener acá allá porque son muy pícaros ustedes. No, es muy pícaro. ¿Qué? ¿Qué problema por la vista? ¿Mi marito? No, marito es tranquilo. ¿Qué problema estar con una mujer así, hijo de lo poro? Está platicando de un diablo. Yo le digo a Marito de que cómo le hace él para aguantar tanto. ¿Para aguantar qué? Es que Marito no es como ustedes de pícaro. No, es un diablo. Ay, no. El hombre es un pícaro, Marito. No, no, en serio, eso es un serio, Marito. Que cómo hace para aguantar tanta tentación, dicen que le dicen a usted. No le digo nada. Dicen que yo soy la tentación, dicen. El mal espíritu le dicen a usted. El mal espíritu le dicen a ti. Ay, no. Qué tremendo. Dice. La tentación es que ella le ve a las tres cruces. Usted, pero usted acá le ve a las tres cruces, Marito. ¿Para qué? Para que no la juegue, el mal espíritu. ¿Para qué no me juegue el mal espíritu? Hay más arrocito, Marito. Por si en un caso, ¿quiere más? Hay más arrocito ahí. Bastante. Bastante, dice. Le echo más. Le echo más. Ustedes han hecho bastante. Hay bastante y después yo no me lo como. Le echo más cucharadas. Cuando termine ese, le voy a echar más. No, usted ha tanqueado. ¿O quiere que le eche ahorita? ¿Le eche ahorita o cuando termine de comerse este? No, como usted quiera. No, me voy a terminar ese. ¿Se va a terminar ese? Eh, dice el mal espíritu arbólico. El mal espíritu arbólico. Pero me conviene que esos son chavacanes y psiquiaros maritos. El mal espíritu arbólico ha cerranteado, le dice usted. Tentación, mal espíritu, ¿qué quiere decir? ¿Que cómo aguanta usted con tanta tentación, dicen? Dicen que le dicen a usted. Son unos caballos. ¿Ellos quieren decir? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir a ellos? Ustedes no saben. No saben qué quieren dar a la comprensión. No, yo no sé. Salido del cumbre mora de él, yo no sé qué quieren decir. ¿Qué quieren dar a la comprensión? Sí. Que yo dormino. Dormino cuando el pene lo tengo vivo. Ajá, eso le dicen. Cuando el pene está vivo. El pene está en vivo. En vivo. O sea, es que ha dominado. Ajá, entonces ellos dicen eso que usted lo domina. Ellos quieren dar a comprender. Y yo no tengo una mujer lista. A mi lado. Ellos quieren dar a comprender. Ajá, ellos quieren dar a comprender. Yo lo sabía. Es que yo soy sobrino de dos delegados cumpliendo las cosas. Ajá, usted es sobrino de dos delegados y comprende las cosas. Un delegado por parte de mi papá y el otro delegado por parte de mi mamá, que venía en cuyo lapas. Un señor chiquitillo que se da en un colocho en la frente. Usted es sobrino de delegado, por eso entiende bien las cosas, ¿verdad, Marito? Soy sobrino de dos delegados. Es toro usted entonces. Sí. Es toro. Perdón. Es toro entonces. Come bastante arroz y no el come bastante. A una libra y todas la comieron. A una libra de arroz y todas la comieron. Soy medio algo. ¿Hm? Soy medio algo para comer. No, está bien. Misteriosa, tienes que decirle a María Chichuy que si le pide perdón a Marito públicamente la vas a traer. Aunque ya no vuelvas, aunque no vuelvas a estar juntos con ellos. Dicen, comprenda, dice lo que él dice. Mis, hay usted. Mi niña Yolani, saludos. Bueno, a mí me da lástima porque cuando está así ella que me habla tranquilamente me da un pesar cuando me habla ahora. Y me dice, ajá, ¿cuándo me van a ir a traer? Entonces le digo yo, primero decir buenos días que no he dormido con vos. Le digo, buenos días misteriosa, me dice. Mira, vení traerme porque ayer me dice no pude dormir. Mira que casi mato a una gente, ay, a pie de grada, dice. Porque no pueden pasar, dice, con la jeta cerrada. Y ya están acá ahí, durmiendo. Hoy sí le echo más arrozito, Marito. ¿Le echo el tanto que le eché ahorita? ¿Le echo cómo le echo? Más poquito. Más poquito. Venga, dígame qué tanto le echo. No, 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 no. Venga, dígame usted que tanto le echo. Ahí tenía que, así tenía que tenderlo la mariguita. Luis, saludos. Mira, ahí pasa todo, chinchas, telepante, todo pasa por la calle. Y entonces, mire Marito, este arroz es bastante, solamente es para usted nomás. Solo las cucharadas, échale por todo. ¿Solo esto, Lé? Sí, solo, ¿qué siente con esto? ¿Y frijoles? No, ya no, frijoles ya no. ¿No, solo le gusta el arroz blanco entonces? Para las copas. Otro nivel. En la carretera pasa, ahí pasan chinchas, telepantes, todo pasa por una carretera. ¿Pasan ahí? Sí, en Marietta. Marietta está equivocada aquí por la calle. No, hombre, y por todos lados es así. ¿Quieres más fresco, Marietta? ¿Le echo otro vaso? ¿O ya no quieres? ¿No lo has dejado para usted? No, ya no, yo no quiero fresco, yo no voy a tomar. ¿Le echo otro? ¿Lleno o vacío? ¿Usted quiere llenemelo? ¿Lo lleno? Sí. Dice, ellos le dicen que él puede dominar el espíritu arbólico. Sí, así dicen que, ¿cómo usted hace para tanta tentación? Dice, aquí conmigo, dicen ellos, muchachos. No, porque aquí no hay ninguna tentación. Usted es al cuarto de día, ¿sí? ¿Ah? Es que dicen que yo soy la tentación, dicen ojos hombres. Dicen que, ¿cómo es para dominar usted la tentación teniéndola en la casa? Dicen. ¿Ah? Come, 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 Marito. Está comiendo ahorita, come, Marito. Es, Marito, tremendo. Marito, ya te va a dejar pobre, Marito te va a dejar pobre, misteriosa, sin provisión. Dice que ya no hay provisión en la cosa. Pero, ¿cómo, Marito? No, no le parece bola a la gente. No le parece bola a la gente. Nosotros aquí comemos, Marito. Y aquí, si tiene que comer, tiene que comer. No, mostrarte, voy a comprar la ropa de arroz. Porque hago una libra diaria. No, pero usted ya no quiera, que yo esté aquí a una media. Me dice, solo me dice, quiero vivir sola. Le digo, yo quiero vivir sola. No, Marito. Yo no, Marito. A mí no me molesta. No le hago esta ropa. A mí no me estorba usted para nada. Va, pues, escállame esta y acá. Cuando usted quiera irse, usted dígame. Vaya, pues. ¿Ya se quiere ir usted? No, pero si usted no quiere que yo me vaya, no me voy. No. No. A mí no me estorba para nada. Si usted quiere que yo me vaya, me desaparezco con la espuma. No, a mí no me estorba para ningún momento, ni para hacerle comida, para nada, Marito. Vaya, pues, en tu aire. Yo no te voy a ir a la cosa. Y está tocadito, mire. Vamos a hacer el caltrato. Don Ricardo, ¿cómo que es el señor? Don Victorino, que sí. Dije que sí. Lo que vamos a hacer el caltrato. Ajá. ¿Al duda Don Victorino ahí, su jefe? Vea. Espérate. Doña Misteriosa, dale una furga a Marito. Está empachado. No come mucho. Dice, sí, yo creo que hay que sobarlo porque él casi no come. Marito, creo que está empachado porque yo veo que come muy poquito. Tengo un empacho viejo. ¿Tengo un empacho viejo? Oh, hoy le faltó la sal, hoy. ¿Estaba buena la comida de sal? Le dejó buena de sal, la comida. Oh, le dejé buena de sal. Y suficiente sal. Oh, bueno. Dice, coma Marito. Cuando hay, porque cuando anda con María, solo le va a comer, solo se lambe. Lo disfrute. Oye. Solamente ella come, él le deja, pobrecito, que coma gente, que disfrute. Si él quiere más arroz, hay más arroz, que disfrute. El, cuando anda con María, el María, o sea, le da nomás poquito y ella come más. Ella come más. Vamos a ver entonces cómo hacemos con Marita, que quiere que la vayamos a traer. Eres soltera, dice José Alexander Hernández. Misterosa dice, si te descuidas, hasta el doggy de Rambo se va a comer. No tiene doggy Rambo. Pero no ha comido, tiene que comprar el doggy de Bordeaux. Es de veneno, droga, y no puede comer una comida de chucho. No puede comer. No hay que ir droga. Comer de chucho, eh. Marito, ¿cuántas veces orcas el ganso, dicen aquí? Chabacanes, compa. Chabacanes. ¿Por qué? Y no hay gansos. No hay gansos. ¿Y qué hay gansos? ¿Y qué hay gansos? Ah, y no hay gansos, Marito. Así que ellos quieren, quieren comprender que se me desagua yo solo, me quieren estar a comprender, ¿no? Eso le dan comprender a ellos. Pero fue como así, gansos. Yo no sé qué gansos. Yo solo me quieren estar a comprender a ellos. ¿Y cómo se va a desahogar usted solo si no está ahogado? ¿Cómo es? Entonces, mujer, uno acompañado, no tiene necesidad de esas cosas. Yo tuve siete años con María, muchos años. Estuvo con Marita, pero es que quedó enculado usted con ella. Que ella quiere, quiere volver a mis brazos o a saber, no sé, me puede fulgar. Pero yo sospecho que quiere volver a mis brazos otra vez. Dice aquí, Marito, ya borreaste a María o no, dice. No le he hecho nada a María. Usted sospecha que quiere volver a sus brazos ella. ¿No será usted que está loco por verla a ella? Karen López, saludos. ¿Usted la debe traer para su casa? Sí, no, ¿para qué no? Porque con María no puede. Mire, con usted podemos salir a comer y usted no camina peleando con la gente. No hay problema. Con usted podemos ir a todas partes. Y con María se endemonea. No puede salir uno. No, no peleamos nosotros. Para la unión tú la va a llevar. Sí, tiene que ser. Para la casa se la mandaron a hacer a ella. Ajá, a ver. Pero no sé si la voy a traer porque, ay. A ver. ¿Va a querer que la venga a dejar aquí? No, aquí no. ¿Y cómo? ¿Y no le ha contado que yo aquí estoy? Aquí no conoce ella. ¿No conoce? No. No es usted que aquí la estuvo una semana. Pero no conoce igual que usted que aquí. Eso no llega solo. No, no llega solo. No conoce igual que usted que aquí está llega solo. Ahora sí ya llegó solo, ya. No, no llega. Está una macetera. Una macetera, un vidrio de jardín. Esa calle no vengo recta para acá, ya para acá. Come bastante. Los que vieron empezando viendo el en vivo, vieran cómo come. Para correr una tele que viene acá. Ajá. Creo que es Rambo el que gorrea Marito, dicen ahí. Ajá. Una llamada, también. Una llamada, mía. Ya va a contestar. Maite, saludos Maite. Consiga una. Gente, más tarde, gente. Marito se va a ganar unos pesos. Más tarde, quiero que estén ustedes puntual. Voy a ver cómo hago. Ah, voy a amar a mi hermano ahorita. Si mi hermano está aquí, que no está trabajando, vamos a ir a la comida, doña Elsa, ahorita, con el temprano. Más tarde, estén pendientes que este Marito va a salir en el canal de México Honduras contigo. O una apuesta, oigan. En una apuesta. Así que quiero que me apoyen a Marito para que gane. Yo les voy a subir una comunidad. Estén pendientes. Posiblemente yo haga un en vivo para decirle a ustedes, pasen a este canal y les suba una comunidad para que ustedes vayan. Me voy a compartir una comunidad para que les gane unos pesitos. Oigan, entonces quiero que me apoyen a Marito, por favor. El hecho que Marito no esté gastando dinero, que yo le estoy dando todo aquí en la casa, siempre hay que ayudarle al pobre Marito, ¿me entienden? O sea, aquí tienen que ayudarle. Ahí está, dice, llamando por Olita, dice que no le des masa roja a Marito, por favor. Que niño que le mueva, tanto para mí. Marito, no vayas allá, misteriosa, no vayas hasta allá bien enojada porque el Mario, el que la graba, le enseña los videos. Ahí estás, tenés cuidado. No, Ángela, ya fui Ángela donde ella y todo está chévere. Ya fui, está bastante. ¿Quieren más arrocito ya? Seguir no. No, ya no, ya estoy chequeada. Está chequeada, ok. Bueno. Bueno, gente, entonces quiero que me apoyen a Marito. Oigan, Marito va a salir en el canal de México Honduras Contigo. Pero, posiblemente yo hago un video cortito de 20 minutos para que les caiga aquí y después les comparto una comunidad como tipo 4. Va a ser una apuesta con el garrobo, el garrobo allá, el garrobo seco. Con el garrobero, con el garrobero va a ser una apuesta Marito. Se va a ganar un peso, entonces quiero que me lo apoyen. Quiero que me lo apoyen, oigan. Yo le voy a, misteriosa, te voy a quitar a Borola, dice aquí Torres. Bueno, si usted puede, quítemelo, mamá. Yo no compito con nadie. Yo soy, yo soy, yo sé lo que soy. Igual que el gordo, que el gordo le digo yo que no compita con nadie. Él es otro pedo, otro nivel, pero ahí se pone a veces de tóxico. Bueno, entonces quiero que me lo vayan a apoyar a Marito. Ok, vamos a estar pendientes, pues, dice Misteriosa, dice, lo vamos. Sí, yo creo que les posiblemente hago un envío en este canal, en el de Borola, para decirles, ahorita vamos en 20 minutos, que yo termine. Cuando ya termine, nos pasamos al canal de ella, o un enlace, oiga. Entonces quiero que me lo vayan a apoyar para que él se gane sus pesitos. Oigan, por favor, Borola, te voy a quitar a la misteriosa. Dice, no, ahorita que coma, mientras pueda. Ahorita que se dé gusto de comer, porque ya cuando vuelvo con María, quién sabe cómo coma. Bueno, gente, los quiero mucho. Gente, 200 likes en el envío, por favor. Vamos, gente, con los likes, regálemela, hay gente. Entonces, Marito, la vallenita pido yo, la vallenita pido yo. O el tiburón, puede pedir. Eso pido yo. Y usted le pide el tiburón. Osman Hernández, amigo, ¿cómo está? Puede pedir el león. Hola, muñeca, hola, muñequita hermosa, estoy celoso de Marito. Hay muchos hombres que están celosos. Que le ponga, dice, que le ponga vivo Marito, porque ese garrobo es listo. Pero es bien, es bien eso. Si es el garrobo, es el que le quiere bajar a la mujer, ahí va a estar usted más tarde con garrobo. Es ese con ese que está durmiendo María ahorita con garrobo. ¿Con ella está durmiendo? Sí, con ella está durmiendo. Cuando usted va a hablar con él en vivo, a ver usted qué opina. ¿Voy a usted ante ella? ¿Ah? ¿Voy a usted ante ella más tarde, no? No, en una llamada, video. Va a hablar usted con garrobo. ¿Y usted qué le va a decir a garrobo acá de usted con él? Hablando cara a cara. ¿Cuándo? ¿Con el garrobero? ¿Está metida ella? Sí, ahí se la está tronando. ¿Para ver? No, ese le está sin tu cansancio. ¿Ah? ¿Ese le está sin tu cansancio? Sí, más tarde usted va a estar en vivo con él, hablando por teléfono. Yo le creo que dice que maten a un gusano y yo le dije una mentira en la vida de ella. Pero ese hombre ahí está, dice que usted jamás va a volver con María, que se la va a quitar, que usted no trate a María, lo va a agarrar pija, dice. ¿Ese hombre? Ajá. Entonces, está equivocado ese hombre. Bueno, más tarde hay que hablar con usted, ahí tiene que hablar usted con él seriamente, más tarde. No, yo voy a hablar que si se la quiere agarrar, yo se la regalo. Yo no peleo mujeres. Ajá. No, yo no soy enfermito mental, no estoy peleando mujeres. Bueno, más tarde vas a estar ahí, gente, más tarde vas a estar ahí con el canal de México Honduras contigo, me voy. Ella, ella a mí no me quiere, porque una mujer cuando quiere un hombre, no le andas rozandole el homo de Chile, no le andas rozandole el homo de Chile al homo. ¿Un hombre? ¿Una mujer cuando quiere un hombre? No le andas rozandole el homo con botas de Chile, hay. Y es lo que mueva usted, ¿verdad? Sí, ella a mí no me quiere, me quiere, pero me hubiera haberme muerto. Vamos con los likes, sí, vamos con los likes. No me he pesado chile en el homo ni en la cabeza, ni me da lástima. Preguntale a ver si entre Marito y Garrobo, así va. Ajá, bueno. Soy lleno, Marito, quedó contento. Me llené. Muy temprano se bañó hoy, anda bien bañado. ¿Me bañé? Sí. Me he hecho como 20, ¿por qué la lleva? Como 20 se echó. Osmán, saludos, Osmán, Martín, saludos. Bueno, me voy, gente, ya van a ser las 12, ya, bueno, me voy. Bueno, entonces estén pendientes. Yo posiblemente les hago un video aquí. Ay, estoy entre las páginas. Sí, sí, entonces no sé cómo hacer, la verdad, no sé cómo hacer por el motivo que... No, esta comida, la señora Elsa, ¿dónde fuimos aquel día? No veo cómo hacer. Y con la toma que no puedo, no puedo tener una moto. Yo con la toma que no puedo, no puedo, no puedo manejar a moto. Es que mire, adelante, no veo cómo hacer para ir a todas, tres, los huevos. Son varias cosas. La roba de arroz en moto, y no sé si mi hermano pueda. No sé cómo se quiebran, se quiebran los huevos. Se quiebran los huevos. Miren, les estaba dando un consejo. Esas motos tienen una canoga, aquí abajo del asiento, ¿qué tiene? No tiene canoga. No, es que no es en ese que vamos a ir, vamos a ir en el de mi hermano, aquel que le iba a peluquear. Pero si es, no sé si la verdad está trabajando. En la pulsa blanca, ¿es que van a ir? En ese. Ah, sí, la moto está en nuevo. Dice que de gracias que fue, que de gracias que fue en la espalda que le echó chile a María. Dicen que de gracias que fue en la espalda que le echó chile a María, dicen. No, pero aquí uno solo me lleva a puerta. Otra vez, otra vez lo va a echar bien echado. Otra vez le va a tirar bien ese chile a la negra, la colocha, Marito. Cuando usted se junte de vuelta con ella. No, porque está con el garrobero, está acompañada. Ah, con el garrobero, sí. Más tarde va a estar hablando con el garrobero usted. Que se acompañe con él. Pero el garrobero creo que solamente la quiere por un momento y se la vuelve a dar de vuelta ya. Ver que no se hagan cargo de las mujeres. Está trabajando vos. Un chiquito. No, mira que de noche fuimos a buscar a aquella viejita para una provisión vos con el Borola y nunca la encontré vos. ¿A qué viejita? Allá, Cuaca. ¿A la viejita que es? Y nunca la encontré. Entonces pensaba si me acompañaba en el día porque sos el único. ¿A quién más? De nada sirve. La misma hora que Borola a las seis. Ya no fui entonces. Y vos taxis me van a cobrar 500 pesos y vos con un taxi. Y sin conocer también. No, pero en el día bien quedó. No cobran el otro 150 pesos. Esa está ya. No envía la provisión a la señora pobrecita y ya se la compré. Vaya pues entonces no podés. Vaya pues no. Bueno, mi hermano está trabajando ya. Sí. Marito ocupa una cipota para tener desexinencia, dice. Llevalo donde la mía y que le baile. No, ve la mía. Ayer no tuve que quitar a Borola y la mía porque ella lo violaba. No, pero usted debe estar no. Entonces, no. Así como mujer como usted no es pues. ¿Ah? Es hombre. ¿Ah? Es joven. Pero usted como, ¿le gusta o no le gusta a usted? ¿Qué cosa? Ella pues. Sí. Ajá. Pero ella está más joven que aquí en el parque. Entonces le gusta la mía y Marjorie le gusta. ¿Ah? ¿Le gusta Marjorie entonces? Pues ella está más joven que aquí en el parque. ¿La del parque no le gustó a usted porque no tiene pierna, dice usted? No, no importa. Siempre son de la vulpita. Son gorotitas de la vulpita. ¿Antes es que a usted le gustan guardetas de la vulpita? No. Usted dice que es porque no tiene pierna, ¿no? Pero de la vulpita son gorotitas, le digo yo. Lo más importante es la vulpita. Pero lo importante es que una mujer le lave a uno, los cuide. Y uno para el rato no tiene sentido. ¿Entonces cuál de las dos le gusta? ¿Esta del parque o la Marjorie? No, está en cuenta la toga porque la toga no puede tener hijo. Está de aquí no puede tener hijo. También no le pregunto nada a usted. Pues yo no miro qué es operada. ¿Cuál? A él le gusta a mí, sí, a la Marjorie le gusta a él. Ella puede tener hijo. ¿Cuál? A la Marjorie, sí. Puede tener hijo. Ajá. Él anda buscando a una mujer para tener hijo, para conocer su pinta, dice él. ¿O jamás en la vida ha tenido un hombre? ¿Ah? ¿Nunca más en la vida ha estado acompañada? ¿Cuál? La de Huaca, la que está en la entrada de Huaca. Esa. Y no le estoy diciendo pues que esa tiene premio adelante, pues. Ah. Y no le estoy diciendo que esa tiene premio adelante. Hombre, es hombre. Sí. Ah, bueno, no estamos haciendo nada. Y aquella del parque es mujer. Esa sí es mujer. Mujer. Yo no tenía matriz. No, pero a usted le gusta la Marjorie, ¿verdad? Porque es más, la mira más, más gordita. No, pero, pero usted quiere decir que es el mismo que yo tengo, tiene. Sí, pero. Es el mismo que yo tengo. Pero a usted sí le gusta más aquella que esta. Le gusta más la Marjorie. Pero no se hace nada porque es hombre. Pero la mira más bonita que la flaca, que esta de acá. Mejor que juntármelo con una mujer, con una, con los trompes, ¿para qué? Pero la mira más bonita usted a ella, ¿verdad? Ah. A Marjorie es que usted mira más bonita. Ah, pero es que tiene que decir que no pasea bonito. No tiene vulva. Sí, pero, sí, pero. Bonito para otra mujer. Sí, pero usted lo mira bonito, entonces. Ah. A usted la mira más bonita que a esta otra del parque. No es usted que es hombre. Pues sí, es hombre. Ah, pues todavía no se sienta nada. No se sienta nada. Y, ajá, no se está sienta nada. No se pueda ni el gusto, ¿verdad? Porque es otro parque igual al mío que hubiera tocado. En nada estamos. En nada. En nada. Y yo... Cometí un error. ¿Qué error cometió? A mí se acercó a mí. Y como uno de varón, uno de varón es eléctrico. Que una mujer se le acerque a uno. Ah. Eléctrico. De aquí la besé. De aquí la besé. ¿Cómo? Ay, marito, se me cayó el teléfono. Pero no se le volvió. Porque no... ¿Cómo, marito? ¿Usted la besó? ¿Usted ya la besó usted ya? ¿Y usted? ¿No se fijó? No, yo no me fijé en nada. Cuando me toco el pelo aquí, pregúntele si no le creen. Ella se va a cortar. De aquí la besé. De aquí la besé. Vejo. Va a ser mi novia. ¿Le dijo usted? De aquí la besé. Yo lo sabía. Pero dice aquí, dice aquí el amigo Wilmer, misteriosa. Pero decirle que es pecado si se acuesta con un hombre, pero parado no es pecado. La misma pica de ti. No, porque parado usted no era así. No, pica de ti. Parado no. Antes la besó a usted, le dio un pico en el ena, allí. Y es que usted no distingue, pues, ¿cuál es macho y cuál es mujer? ¿No distingue usted? Pues con la y yo me equivoqué. La migui dice, la migui dice, la migui dice, el amigo Alexander, ya anda la patita del niño de afuera, dice. ¿Quién entró? ¿Quién entró para acá? Y él va a tener. No hombre, entonces usted cometió ese error y la besó aquí, entonces yo no mire cuando la besó. Y usted, y qué rápido, le digo, usted quiere ser mi novio, le digo usted tan rápido. No me he visto usted cuando la besé. No, yo no la mire cuando la besó. No hombre, cuando me la voy a quitar, ya la vi besado. Cuando el pelo, el pelo, me apeteó por mi pelo, no. Por el pelo, me ha venido que le desee. Mira el cachete, le dio un pico esto de aquí. Es que usted está recio ahorita. Ah, le digo, ah, pues sí, hombre. Ah, pues ella va a ser mi novia, le digo yo. Y después me peló los retíos, me dio muy alegre. Ah, no, pero usted quería que fuera novia. No, no, estaba mi novia. Y todo el mundo, usted llegó a quitarme la. Usted me dio con el gordo que nos enseñamos para la camina. Ah, yo llegué, y si no se la quito, ¿yo qué hubiera hecho? Ah, yo me había besado los labios. Ay, usted. Ella andaba a busa. Ella andaba a busa. Andaba a busa, andaba. ¿Y usted qué sintió cuando le dio el peso y se acercó? ¿Usted se eléctricustió o qué sintió usted? Yo. No, lo sentí muerto, yo no siento nada por ella. Yo ya no la quiero, no siento nada. La verdad que yo, la verdad que yo, no existe en mi corazón porque nunca me he ido pensando en ella. Ya no me acordaba cómo era, se fijó en la cara. Cuando la mía, la mía lo pintadita, la vi bonita. No lo dejaste, no lo dejé coronar, yo lo sé, lo quité. La amiga andaba a busa, la amiga y se les agarró así y empezó a bailarle. No, 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 vale más que tú andaba pistola porque estaba crujando las bolsas, ¿verdad? Estaba crujando todas las bolsas. Pero si no se lo quito, si no se lo quito, yo coronaba con la amiga anoche y se había desahogado usted. Si no se lo quito, se había desahogado usted. Y este el maestro es el novio de ellos, ¿no? Sí, ajá, es el novio. Le está llegando, el novio. Ajá, mire. Le digo a la mamá que lo respetara, le digo. Ajá. Lo respetara. Será particular, o sea, la familia. Sí, pero si no se lo quito, usted había coronado anoche, ¿verdad, Marito? No, pues yo con usted le andaba. Arrancar usted había salido corriendo, ¿eh? Ajá, ahí había quedado usted. No había hecho nada tampoco, ¿eh? Cuando le miraba la pelota al frente, usted ya no iba a poder disparar, ¿verdad? Le había visto la verdad, la cosa. No la conozco yo. Nada, ¿verdad, Marito? ¿Por qué tiene chichis, chichotas, pues? Es que ya sí, ya tiene chichis. ¿Le miraba chichis usted? La chichota que tiene, chichis de mujer. ¿Y usted se le quería pegar una chichis ya? ¿O es molimache? ¿Ah? Es molimache, no. ¿Y usted le quería pegar una chichis ya? ¿Ah? ¿Usted se le quería pegar una chichis usted? No, le quería, le quería, le quería la chichis, pero no, 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 no. ¿Por qué no se las tocó? ¿Ah? Que la había tocado. Eso pensaba hacer, pero no, y yo ando con ellos, y yo, entonces, me van a dejar botado. No, vea, ¿se las quería tocar entonces a usted? ¿Elas había tocado? No, mire, que andaba buza, le había metido la mano en Brasil. Le faltó, usted tiene que ser más aventado. Yo no sabía que era, pues ya era mujer o hombre, a ver, pero yo no conozco. ¿Pero a usted lo que le gustaron con las chichis entonces? ¿Ah? ¿Las chichis le gustaron a usted? No, sí, con la cara, porque la había pintada. Yo voy enamoradísimo, y la mujer es pintada. Es enamoradísimo usted, la mujer es pintada. Yo me iba a pintar ahorita, no me voy a pintar entonces. Una vez iba, iba por un puente, pero usted es ajena, esa mujer es ajena, la mujer del puerto. Iba por un puente, iba, iba por un puente, por un puente, iba, y me llegó una gran agroma, agroma, maquillaje. Iba a las ocho y media de la noche, y, poloncón, poloncón, chaparriando, ¿no?, chaparriando unos trapos. Y yo, madre, yo, este, este es espanto que hay aquí, dije yo. Y a mí me levantaba peludo, a mí me me levantaba peludo, a mí me me grifó el pelo de la cabeza. Se le engrifó. Y a las tres cruces, pues era la sucia, estaba, un sumo, maquillaje me llegó. Y a mí me gusta, la mujer es pintada, me usó maquillaje. Me persiné, ya no, ya no, ya no vi nada, pasó a la guerra. Pero iba por donde María iba, llevaba un primero de tortillas, le llevaba. El día que mi hermano, el hermano que era teniente, llegó a verla, yo, 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 yo lo quería conocer, no lo conocí. No lo conocí. Se acababa de ir. Se acababa de ir ella. Bueno, bueno, bye gente, los quiero mucho, bye bye, bueno, marito, vaya pues. Entonces más tarde estén pendientes, gente, va a estar en el canal de México Dura Contigo, Marito, oiga. Estén pendientes, oiga, me apoyan a Marito ahí para que se gane palo fresco, oiga. Bye gente. Padra contigo, gente. Gracias por ver el video.